Bueno amigos, estamos en Mr. Bullet y vamos a jugar este jueguito. No, no es Gameplay Jesús. Porque Jesús usa mi nombre, gracias. ¡Cuidado! ¿En serio? ¿Pero si yo no estoy disparando? ¡Ah! ¡Me reventé! ¡Ah! ¡Reventé! ¡Toma! ¡Uy! ¿Ese huevo es más malo? Yo la voy a hacer lo viéramos. Porque si no golpea, así debe ser como que más facheris. ¡Ah! ¡Tiene disparito en las balas! ¡No! ¡Toma! ¡Ay! ¡Prense en serio! ¡Uy! ¡Cruci! ¡Ah! ¡Me engueche! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ay! 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 ¡Esta es la esquina que usamos para... ¡Ah! 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 ¡A! Para disparar en corpadas locales! ¡Ah! ¡No! ¡Qué hice! ¡ye! ¡ye! Me termina suicidando. Es un minuto. ¿En serio? No, pero ¿por qué? Deja de darme bala. ¿En serio? Yo no me puedo dar bala. Voy a estar en paz con las balas. ¡Ah! ¡Por qué! ¡Fa! 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 ¡Uf! Yo no había un payaso. No me hubiera un payaso de esquina. Toma. ¿Esto es una buena? Tal vez lo vamos a probar en el... Tal vez. ¡Uf! Esa es una cosa que no se deja nombrar. Es el cuello. ¡Ah, no! ¡Se va a morir! ¡Muy casi! Ya está acá. Es mi turno. Es mi turno. Es mi turno de jugar. Es mi turno de... ¡Uf! ¡Uf! tanto, tanto, tí, 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 telobrín de Kaep! Es mi turno ¡Uf! también! Ha tí! ¡Aha tí! Ah, no, no jodas, es como un video, no. Y amigos, es que tiene que ir por los palitos porque alguien se cortó y el piloto se llenó como un motor de comprimi, un motor de comprimi, es verdad, hay que ir por los palitos, están limpiando la sangre del piso, quiero humitarla, no, 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 no. Imagínense que una persona se desestima y se vuelve todo picadillo, y hay, que dirán que dirán quién fue o qué, o quién lo quiso, o quién vio el cadáver o el quién quiso voy a vomitar Y sacando a él. Ya. ¡Qué suerte! Pensé que iba a ir al vacío. A la amiga. Vamos a ver. ¿Cómo que tiró esto? Y después. Y después. Y después. Esto. Amigo. Me eliminé. ¡Casi! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Casi! ¡Uy, ala! ¡Uy, ala! Con la otra. O sea, sí, ver, ver, ver. O sea, francamente, no. Quería hablar con ustedes, porque verlas, ay, Dios mío, no. Oigan, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que... Bueno, pues... Despedimos bailarinas del espectáculo. Ay, yo no sé qué está planeando, pero... Yo les pido, mire, les pido. Mire, mire, es muy feliz. Apli, mire. Usted ha sido muy buena conmigo. Es que ya... Es que grabo también el... El... Toma y... Sí, porque... Porque al subir siempre me... Me cae... Me... Se me enreda la pierna. Ay, a la primera... Ve a la... Ve a la... ¡Ay, no! Me estoy jodiendo. Casi. Pero, ¿cómo dispara? Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ah! Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Hay cualquier bueno por decirlo, porque algo de los pocos son... Mmm... Algunas de... Se las encuentra... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Cuidado con mi pelo, cuidado con mi cabeza, o cuidado con cualquier parte del cuerpo. ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, está difícil! ¡No, no, no! ¡Voy casi! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, break dance! ¡Por qué? ¿Por qué recibo la muerta, cabio? ¡Ya casi suena! ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Voy con el dedo! ¡Ah! ¿Qué? ¿No creen? ¡No creen! Bueno, ya pues... ¿Permina eliminando? me disparé, me disparé en la puntita de la pierna, y que me sangra en la enmedio, estos puntitos rojos son los de... donde salió, ahí se ve uno, se ve más claro en la cara mía no, yo estoy muerto, yo estoy muerto estoy muerto me comenzaron en un cuarto no 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 Inocentisimo y sobreviviente de él. Creo que mi video anda me funciona. Se termina eliminando a mi amigo. ¡Ah! Pero si me... Pero si me paré. Estaba apuntando. ¡Ah! Pero... Morí. Entonces... ¡Good job! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!